Aquí estoy en Valdelaguna, Comunidad de Madrid, 10 de mayo 2023. Videito. Y pues nada, después de un día muy ajetreado, que me pasé todo el día en Madrid, vengo aquí a descansar, a pasar la noche en Valdelaguna. Hoy hice muchas cosas. Me compré un móvil, me saqué un documento de identidad, un duplicado de un documento de identidad, que tenía que me hacía falta, y acabé unas notas que tenía pendientes. Y bueno, es la primera vez que visito Valdelaguna. Y pueblo nuevo, lugar nuevo. Aquí vengo de este lugar que acabo de llegar. Aquí estoy. Y pues nada, encontrar un lugar donde descansar y pasar la noche. Ya saben. Lugar nuevo, pueblo nuevo, no me puede matar, no puede tomar mi cuerpo. Así de sencillo. Y como ya estoy recién llegado, y pues eso, encontrar un lugarcito donde pasar la noche, y seguir mañana. Venga. Eh, por cierto, dijo que nunca llegaría a Valdelaguna, y aquí estoy. No les PFAS, 60.000, etcétera. Y que se